¿Cuál es el problema de la música? Es muy difícil para mí. Esto es todo un imprevisto porque no tengo nada preparado. Solamente tengo que... ¡Cállate aquí! ¡Tenga, Jaros! ¡Los, Jussu! ¡Los, Jussu! ¡Los, Jussu! ¡Los, Jussu! ¡Los, Jussu! ¡Gracias! 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 Benvinguts a aquesta temporada. Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.